¿Cuál cariño es el que dice que te di con toda el alma? ¿Cuándo abriste tú conmigo las persianas del tenampa? ¿Tú qué sabes de parranda? ¿Tú qué entiendes por pasiones? ¿Tú cuando oyes un mariachi ni comprendes sus canciones? ¿Tú qué sabes de la vida? De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Yo me paro en la cantina Ya salúdela sin grata Hago que se sirva vino Pa' que nazcan serenatas Y una vez ya bien servido Voy al rumbo del tenampa Y ahí me agarro a mi mariachi Y a cantar con todo el alma Parranda y tenampa Mariachi canciones Así es como vivo yo ¿Tú qué sabes de parranda? ¿Tú qué sabes de la vida? ¿Tú qué sabes de la vida? De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas ¡Gracias! 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 Gracias.